Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix, la sonidera radio punto com Música Y este es el sabor de Rupe el Grupo En el club, cumbia, cumbia Y este es el sabor de Rupe el Grupo Y este es el sabor de Rupe el Grupo En el club, cumbia, cumbia Música Y este es el sabor de Rupe el Grupo En el club, cumbia, cumbia Música Y este es el sabor de Rupe el Grupo Rupe el Grupo Rupe el Grupo Rupe el Grupo